y hola amigos como andan espero que se encuentren muy bien en este día hoy estamos con otro vídeo del dragon ball budu kai 1 como era el capítulo pasado estuvimos jugando la saga saiyajin y hoy vamos a la saga de freezer pero antes de empezar solamente recordarles que me sigan en mis redes sociales que me sigan en instagram y que hago directo en trobo y ahí estoy jugando a varios tipos de juegos para que vayan a checar un buen rato y también que no olviden darle like comentar y suscribirse de qué tal les pareció el vídeo que eso me debería muchísimo y se lo agradeciera de corazón bueno sin nada más que decir vamos a continuar con la historia a ver qué procede y qué es lo que continúa y y y y y y y y y El Tornado de la Tornado de la Tornado, fue a través de la Tornado de la Tornado de la Tornado de la Tornado. y lo hizo como si nada superara a Vegeta creo que no me equivoco esto es un minijuego si no me equivoco ah ok esto es una simulación esto es una simulación si no me equivoco ok solo hay que pues solamente derribar a la Vegeta bueno no derribar es devolverle las bolitas que tira lo genial de la historia de esto onda es que en serio la fidelidad guacho los puntos que tocan como eso de Bulma cuando dan para Namek eso está bien guay sin duda con razón dicen que este es uno de los mejores juegos hablando de historia se refiere porque si trae demasiados datos que muchos juegos pues dejan pasar y pues transmite más a fondo lo que es la historia y varias escenas que pasan en el anime original como ese tipo de cosas claro sinceramente cuando dijeron eso a mi me dio miedo eh digo ese Freezer debe ser temible y si de hecho si lo fue el Goku le va a jugar este viene haciendo como un como explicarles como un olorama una simulación de Vegeta no hay que hacer esa cosa cinco veces si no me equivoco ay me puede matar que y el no y pero porque no ahora si tengo que hacer eso por lo menos tres veces más si no me equivoco esta es la ultima si no me equivoco esta es la ultima si no me equivoco asi que ir atando como 30 segundos ir atando haciendo este tipo de cosas quiero hacer lo mas duro de Goku quiere hacer lo mas duro de Goku arrepientete hijo del diablo chale ahora hay que luchar con el sin que nos venza yo que no me equivoco chale esta esta complicado esta eh si aunque me ganas y lo vamos para el lobby a la madre no se que hice bueno eso se ni se como lo hice lo mandamos para el lobby si 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora nos va a tocar luchar contra el Rekun A ver si logramos hacerle los combitos ahí Por lo menos trataré de hacerle técnica Poder matarlo solo con cuadrado Buena Oh no se le atravesó un pedo ¡Suscríbete al canal! ¿Crees? ¿Martí? ¿So, ¿sabes? ¿Una o nosotros? ¿A ti 백íta? ¿Dónde que irá golpear con alguien como uno que posible? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡A whoo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! nos toca luchar contra esos guachos me dejó solo luchando contra el Capitán Guineo este guachos esta mas complicado eh yo solo se como me deshacer porque el otro ni idea como se hace ojo que me mata, ojo que me mata ojo que me mata naaa me gano F todo porque debe estar haciendo la técnica guachos es que no quiero matarlo asi fuera si guachos quiero darle sabor a la batalla claro que quiero continuar esta es la revancha, es algo mas poderoso chale wey que no lo puedo hacer los otros combos wey no parece pero este juego mas complicado de lo que parece todo por la jugabilidad por la continuidad de los golpes es mas complicado no sabe si esta tocando los botones que son o no bueno yo creo que es todo eh hola madre aguanto como que me ha pero con bolita no basta no 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 si no 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 si pero le ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!